Dijo el que, es que aquí está desalimado, pero lo sé, necesito que me diga el autor, el, ¿cómo se llama? Autoricolacicólogo. El autor vino sí, a ver si, si necesita, pero pareciera que no, en realidad no está. Y ahí que se hace, que se hace en ese caso. Nada más dar tiempo, dar tiempo.